He traído cinco rosas que he cortado con mis manos Pa' decirte que te amo vida mía Sabes bien que yo te extraño y eso no puedo ocultarlo Aunque me esconda la mirada me delata He traído cinco rosas que he cortado con mis manos Pa' decirte que te amo vida mía Sabes bien que yo te extraño y eso no puedo ocultarlo Aunque me esconda la mirada me delata Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Que me amarla y no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Y me duele haberte engañado Y estoy pagando un alto precio que no aguanto Yo te juro mi vida que eso no puedo aguantarlo Que si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Y te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Que me amarra y no me deja salir Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Y me duele haberte engañado Estoy pagando un alto precio que no aguanto Yo te juro mi vida que eso no puedo aguantar Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Que me amarra y no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Que me amarra y no me deja salir Música 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 CC por Antarctica Films Argentina